Mónica y sus amigos en... ...Gin Llama. ¡Ajá, hombre pepino! Voy a dejarte hecho pequeñas rodajas. ¡Ah, Capitán Pitoco! ¡Me faltan proteínas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, eso es lo que piensas! ¡Mira muy bien estos músculos, porque será la última vez que los vea! ¡Quiero verte desear mis sushis voladores! ¡Claro! ¡Espera un minuto! ¡Ve a la puerta, hijo! ¡Estoy ocupada! ¡Ay, pelo! ¡Estoy viendo al Capitán Pitoco! ¿Ah, sí? ¿Quieres cambiar de lugar? ¡Lo veremos! Es mejor que habla a la puerta. ¿En qué le puedo servir? ¡Buenas tardes, vecino! ¿Le gustaría adquirir un número para la rifa de una deliciosa cesta de desayuno? ¡No, gracias! ¡Ya desayuné hoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Cada cosa! Bueno, ¿me hablé perdido de algo? Piénsela esta vez. ¡Hola! ¡Hola! ¿Le gustaría comprar un boleto para ganar esta linda cesta? ¡Ay, creo que estoy viendo a un Dejavan! ¡Es de Chapú! ¡Está bien! ¡Mil gracias! Pero, lamentablemente, no estoy interesado. ¡Estoy segura de que vas a cambiar de idea cuando pruebes estas deliciosas galletas de nata! ¡Vaya! ¡Me encantan! ¿Tu mamá las hizo? ¡Ah! ¡No! ¡Fui yo! Están muy crujientes, ¿o no? ¿Crujientes? ¡Dañaste todos mis dientes! ¡Déjate de tonterías! ¡Esos son pedazos de galleta! ¿Ah? ¿Estás segura? Porque son más dulos que mis dientes. ¡Ay, basta! ¡Vamos a los negocios! ¿Cuántos números de la rifa vas a querer? ¡Celo! ¡Ninguno! Además, no tengo dinero. ¡Pero vas a pagar después! ¡Ay, ya está bien! ¡Dame uno! ¡Para que te puedas ir ya! ¡Ay! ¿Será que ya puedo ver mis dibujos animados en paz? ¡Diga! ¿Qué quiere? ¡Eh! ¡Vine a buscar el dinero de la rifa que me debes! ¿No dijiste que podía pagar después? ¡Lo dije! ¡Pero eso fue antes! ¡Ahora ya es después! ¡Lógico que no! ¡Ahora es ahora! ¡No después! ¡Después viene después de ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Entonces regresaré más tarde! ¡No intentes enredarme! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya te dije que te voy a pagar después! ¿Magali? ¡Hola! ¡Necesito un pequeño favor! ¿No vienes a vender ninguna liza? ¡No! ¡No! ¡Es que Lala vino a visitarme hoy! ¡Pero a Vainilla no le agradó mucho! ¿Crees que Lala podría quedarse aquí en tu casa solo un poco? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Lala es una prima tuya? ¡No! ¡No! ¡Es mi querida la costa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Siguientense! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Está loca! ¡Suéltame! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Pero qué mejor que es este! ¡Es la langosta! ¡Tu mamá me tomó del dedo y ahora va! ¡Ay! ¿Dónde está? ¡Langosta! ¡Ay! ¡Yo con tantas cosas que hacer! ¡Esto sí que es bueno! ¡Los demás hacen y a mí me le plenden! ¡Así no se puede! ¡No se puede! ¡¿Quién es?! ¡Ay! 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 ¡Disculpa! ¿Qué quieres conmigo, niña Golda? ¡Ya te dije que no tengo dinero! ¡Bajita, diatona, elefante, gastón! ¡Hablidor de botellas! ¡Ay! 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 ¡Sólo vine a entregarte la cesta que ganaste en el sorteo de la rifa! ¡Felicidades, malagradecido! ¡Ay! ¿Saben qué? ¡Ya basta! De ahora en adelante no voy a abrir esa puerta. Voy a ver mis dibujos animados y nadie me va a hacer levantarme de este sillón. ¡Ay! ¡Pipi! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Pipi! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me importa! ¡Pueden llamar! ¡No importa! ¡Ay! ¡Pipi! ¡Ay! ¡Pipi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya voy a abrir! ¿Y dónde está? ¡Qué extraño! ¿Selá que estoy oyendo cosas? Creo que hasta quedé traumatizado. ¡Ay! ¡Auguelio! ¡Corren a las montañas! ¡Es una inundación! ¡Cascalón! ¡Se me voy a abrir ahora mismo! ¡Tu excusado se atascó y está arrojando agua por todos lados! ¡Ves! ¡Te lo dije! ¡Una calamidad! ¡Ay! ¡Hay una cosa enorme en el excusado! ¡Oye! ¿Eso lo vine a hacer con ti? ¡Ay! ¡Es la lanza de los pantanos de los excusados atacados! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me volvió! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No es tú! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate! ¡Cebollita, ven aquí! ¡No te acerques! ¡Este monstruo no me va a limar! ¡Ya me den las hollitas protectoras de animales! ¡Ah! ¡Socaron! ¡Suéltame, langosta! ¡Dile que me suelte primero! ¡Y yo creyendo que podía contar contigo, Cebollita! ¡Vamos a casa, la laya! ¡Deje a Baylilla en el patio! ¡Ya me voy, calvo! ¡Si necesitas alguna cosa, no me llames! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cebollita! ¡Soy yo! ¡Ven a buscar el dinero de la rima! ¡Cebollita! ¡No entiendo a este niño! ¿Quieres decir que prefieres arreglar la casa, Cebollita? Así es, mamá. Y tú atiende la puerta. Es mucho más difícil, te lo aseguro. Pero, ¿estás seguro, hijo? Puedes creerlo. Ve a ver el TV. Es decir, si lo logras, ¿no? Una buena limpieza. ¡Ay! ¡Qué cielo tan azul! ¿Magali podrá salir a jugar? ¡Hola, Magali! ¿Magali? ¡Hola, Mónica! ¿Por qué estás arreglando la casa? Cuando desperté, no había nadie en la casa y estaba todo sucio. Y recibí un mensaje de mi mamá. ¡Mira! Limpiar las ventanas, limpiar el piso, lavar la chimenea. ¡Mmm! ¡Qué extraño! Pues sí, yo ni sabía que teníamos una chimenea. No, extraño es que tu mamá te dejara haciendo todo eso sola. ¿Entonces me vas a ayudar, Mónica? ¡Ah, yo! Es mejor llamar a la sirvienta, ¿no? ¿Alguien por aquí, dijo sirvienta? ¡Sí! ¿Usted conoce alguna? ¡Yo lo soy! Estoy viendo que ustedes necesitan mi ayuda. ¡Oh, miren ese desorden! ¡Fantástico! ¿Y tienes con qué pagar? ¡No se preocupen por eso! ¡Hago lo que sea por alegrar a los niños! ¡Sí, qué suerte! Hay algo que no me gusta. ¿Por qué lo dices? Solo porque cuando tengo que hacer una limpieza enorme, alguien aparece de la nada y se ofrece a limpiar todo gratis. ¡Cacalante! ¡Tienes razón! ¿Cómo no me di cuenta de eso? ¡Oye, espérame! ¡Magali! Algo realmente estaba extraño. ¿Cómo íbamos a salir sin almorzar, no? No, Magali, no es eso de lo que te estaba hablando. A mí esa señora no me parece nada profesional. Nada que ver, te apuesto que va a barrer todo bien. ¡Ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Arriba! ¡Ah! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Ay! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Regresaron antes de la hora! ¡Oh! ¡Es que tenía ganas de almorzar! ¡Oh! En este momento iba a preparar algo. ¿De casualidad tienes un caldero? ¿Caldero? Sí, uno así. Y más o menos de tu tamaño. Debe haber alguno en la cocina. Voy a revisar y regreso. ¡Tenemos que salir de aquí ahora! Pero todavía tiene que hacer el almuerzo. ¿Crees que esta es muy pequeña? ¡Ay, Magali! ¡No me agrada esa señora! ¿Por qué? Ella es tan tranquila. ¿Tranquila? ¡Ella es una... ¡Bruca! ¡Mónica! ¡Dime algo! Digamos que está mejor con la boca cerrada. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué sucede? ¡Oh! Engañé a tu mamá para que saliera de casa. Después la ensucié mucho y te envié un mensaje. ¡Entonces fuiste tú, bruja! ¡Claro! Sabía que no ibas a rechazar mi ayuda. ¡Debía haber desconfiado! ¡Ya basta de bromas! ¡Suelta, Mónica! ¡No! ¡No la necesito en mi poción! ¿Y qué lleva esa poción? Algunas cosas, pero lo más importante es la niña más comelona del mundo. Con eso me voy a volver la mujer más linda del mundo. ¡Ay, ay, ay! Creo que eso no va a tener arreglo, ¿no? ¡Sí, escuché eso! ¡Te escuché! ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay, dónde estoy! ¡En el recipiente! ¡De ahí irás al fuego! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, suéltame, quiero saltar oro! ¡De nada sirve gritar! ¡Quédate quieta! ¡No tardó! ¡Ay, me meto en cada lío! ¡Dudú, ven a almorzar, hijo! ¡Hola, Mónica! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero ver que alguien me encuentre aquí! ¡Ah! ¡Dudú, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Ya llegué! ¡Ay, mi mamá está aquí! ¡No! ¡Es la bruja que nos quiere cocinar! ¡Ah! ¿Será que falta alguna cosa? ¿Alas de murciélago zurdo? ¡Listo! ¿Muela de juicio de una cascabel? ¡Listo! ¡Vaya, esto va a ser una delicia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Con qué empezaré? ¡Ay! ¡No quiero ser cocinada! ¿Cocinada? ¿Crees que soy loca? ¡Claro que no! ¡No, solo necesito una uña de tu dedo del pie! ¿Qué? ¡Vaya, nunca lo había notado! ¡No tienes dedos en el pie! ¡Qué locura! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo una idea! ¡Dame tu pie! ¡Oye, pero qué estás haciendo! ¡Mmm! ¡Pero qué olor de gorgonzola! ¡Ay! ¡Qué peste tan insoportable! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora vamos a lo que nos interesa! ¡Dame ese pie, muchacha! ¡Ja, ja, ja! ¡No, eso me hace cocina! ¡Magal, déjame! ¡No basta! ¡Ah, ya no más! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La tengo! De ahora en adelante, nadie me va a decir pez globo. ¡Ah! ¡Belleza infinita! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Ah! 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 ¡Pero qué fue eso! ¡Soy un pez globo! ¡De verdad! ¡Ah! 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 ¡Es que usaste la uña de Tutu! ¡El niño menos comelón del mundo! ¡Ah! ¡Y esos mocosos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mónica! ¡Regresaste a la normalidad! ¡Ah! 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 ¡Candidatos de nada! ¡No lo somos! ¡Vamos a hacer elecciones para escoger al rey y a la reina de la calle! ¡Ah! 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 Tonta de Mónica no va a ser la dueña de la calle! ¡Viva la democracia! ¡Sí! ¡Abajo la dientona! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay ya! ¿Qué les pasa? No tiene nada que ver. El rey y la reina de las calles serán el niño y la niña más encantadores del vecindario. Entonces yo voto por mí. ¿Ah!? No se puede. Lasmaking van a elegir al rey. Y los niños a la reina. Pero, ¿y luego? ¿Hay algún premio para quien gane? Bueno, además de la banda y la corona, el rey va a bailar toda la noche con la reina. ¡Qué pena que ustedes no tienen nota de reina! ¡Qué banda y qué colona! ¡Esa elección no es más que una polquería! ¡Sí, más o menos! Entonces, dime, ¿qué gracia tiene estar bailando con la reina? ¿Esa calva solo funciona para hacer planes impalibles, eh? ¿Por quién crees que van a votar los niños para reina, eh? ¡Polmónica no va a ser! ¡Déjame ver! ¡La leina! ¡Flu, flu! ¡Claro! ¡Todos están locos por ella! ¡Y por eso me vas a ver con la corona en la cabeza! ¡Adiós! ¡Ya verás, Cascalón! ¡Todo mi encanto en acción! ¡Déjamelo a mí! ¡Yo te ayudo con eso! ¡Me encanta ayudar a las niñas simpáticas como tú! ¡Dulces! ¡Dulces para mis amigas queridas! ¡Uno para ti! ¡Otro para ti! ¡Gracias! ¡Cebollita ha cambiado tanto, creo! ¡Que voy a votar por él! ¡Yo también! ¡Un dulce para una dulzulita de niña! ¡Ay, gracias! ¡Ah! ¿Qué tiene este dulce? ¡Uy, uy, ay! ¡Dulces descompuestos! ¡Toma, te los devolvemos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Y pensar que le iba a dar mi foto a él? ¡Ah! ¡Espele, niñas! ¡Le agresen! ¡Esa niña debe estar loca! ¡Ay, yo! ¡Ah! ¡Eso fue muy sucio, Cascalón! ¡Aluinaste mi campaña! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora ve al futuro rey de la calle en acción! ¡Ja, ja! ¡Ala, tatá, tatá! ¡Flores para una flor! ¡Una flor para ti! ¡Flores para todo el mundo! ¡Para ustedes también! ¿Esas flores no tienen un leve aroma de camalón tropical? ¡Cenapulque Cascalón nunca se baña! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Eres, eres un limpio! ¡Ja! ¡Fuiste tú quien me provocó! ¡Pelo que gane, el mejor! ¡Déjenlo! ¡Yo lo traigo! ¡No, no! ¡Yo se los traigo! ¡Ay, mi cuerpecito! ¡No es una escritura perfecta! ¡No! ¡El mío es una obra maestra! ¡Ay, no! ¡Magali! ¡Mónica! ¡Qué lindas se ven! ¡Nada de lindas! ¡Maravillosas! ¡Increíbles! ¡Fantásticas! ¡Magnánimas! ¡Inteligentísimas! ¡Podelosas! ¡Muy mal! ¡Ay, todo eso cuatro veces! ¡El doble de eso! ¡Vaya! ¡Hasta se están esforzando! ¡No puede ser! ¡Pero mi voto ya es para Ricardito! ¡Ay, ay! ¡El mío también! ¡Él es tan bueno! ¡Y además de eso, es tan lindo! ¡La elección es una porquería! ¡Todas las niñas van a votar por ese presumido de Ricardito! ¡Es cierto! ¡Eso es injusto! ¡Pero podemos darles una buena elección! ¡Cómo! ¡Es simple! ¡No vamos a votar por Carmina Frufru! ¡Ya sé quién va a fastidiar del todo a ese presumido! ¡Sí! ¡Una niña nada delicada! ¡Trato hecho! ¡Ya quedamos! ¡Este es el voto por mi reina! ¡Totorito do! ¡Y dime, plebeyo! ¿Quieres saludar a tu nuevo rey? ¡El único ley que vas a hacer es el ley de la basura! ¡Llegó la hora de anunciar a quienes serán el rey y la reina de la calle! ¡Vamos a ver! ¡Oh, rayos! ¡El resultado es sorprendente! En tercer lugar, con solo dos votos, ¡Ricardito! ¡Vaya! ¡Salió mal! ¿Quién será el pobre? ¡Y ojalá que no sea yo! ¡El rey es un... ¡Una parte! ¡Cebollita y cascarón! ¡Vengan aquí los dos! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No se ha hecho! ¡Oh! 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 ¡Está bien! ¡Ya sé! ¡Bailaremos los dos un poco a la vez con Calmina! ¿Te parece? ¿Qué puedo hacer? ¡Ja! ¡Ja! ¡Y ahora el resultado para reina de la calle! ¡Con excepción de dos votos! ¡La nueva reina es... ¡Horica! ¡Ay! ¡No la esperaba! ¡Creo que me voy a desmayar! ¡Ay! ¡Sí! ¡Fue demasiada emoción para ellos también! ¡Te dije que el negocio de Selene la hago que no servía para la nada! ¡Sí! ¡Me siento el bubón de la corte! ¡Ay! ¡Dale! ¡Ay! 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 ¡El plan de la amiga falsa! ¡Qué tal! ¡Ay! Magali no está. Acaba de salir con su mamá. ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Espérala! ¡No hace tanto sol! ¿Por qué estás usando gafas osculas? ¡No te interesa! ¡Uy! Tal vez no quiere que la reconozcan. ¡No! En este caso esconde Lía sus dientotes. ¡Sí! Piénsalo bien. ¿Por qué Mónica o Usalía agafa sus culas? ¡Es vela! ¡Ya sé! ¡A la escondelo un ojo molado! ¡Alguien logró golpear a la fortachona de Mónica! ¡Y no quiere que nadie lo sepa! ¡Tenemos que descubrir quién es ese héroe! ¡Nunca nos va a contar! ¡Pero a Magali sí se lo va a contar! ¡Pero Magali salió! ¡Exacto! Y si Mónica solo le va a contar el secreto a Magali, y si Magali no está, ¿qué vamos a hacer? ¿Olvidar el asunto y jugar fútbol? ¡No! ¡Vamos a descubrirlo todo! ¡Y ya sé la forma perfecta! ¡Ay, no, no! ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué? ¡Ay, porque yo no la convencería disfrazado de Magali! ¡Claro, gordo! ¿Cómo estás? Y hablando mal. ¡No sé esto! ¡Oye! ¿Te falta algo de masilla que pola aquí? ¡Y malavillosa! ¡Ay, no lo sé! Este disfraz no me queda muy bien. Pero es por una noble causa, Cascalón. ¡Quedaste perfecta! ¡Quiero decir, perfecto! ¡Ja, ja, 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 ja! No lo olvides. Aláncale todo a Mónica. ¿Entendiste? ¡Magali, eres tú! ¡No! ¡Digo, sí! ¡Claro que soy yo! ¿Quién más? ¡Mira mi vestido amarillo! ¡Soy yo! ¡Oh, bolas antillas! ¡Ay, amiga! ¡Necesitaba tan hablar contigo! ¡Vaya! Ven conmigo. Es que el oro indica que Cascarón está muy cerca. ¡Oye! ¡Oye! ¡El olor de Cascarón me encanta! ¿Eh? Bueno, entonces, siéntate ahí para que te cuente una cosa. Sí, pero cuenta rápido. ¡Oye! Ya sabes que a mi mamá no le gusta que suban los pies al sofá. ¡Es cierto! Pero, ¿y esas gafas que traes? Es verdad. Es lo que te quería decir. ¡Sucedió una cosa terrible! Pero antes, ¿quieres un té con galletitas? ¡Después! ¡Después! ¡Cuéntame ya! ¿Estás rechazando comida? ¡Ah, sí! ¡Ah, prefiero comer algo más consistente! ¡Ah, vamos a la cafetería! ¡Ay, Cascarón necesita clases de teatro! ¡Ah, bueno! ¡Esta es la Magali que conozco! ¡Ahora cuéntame, cuéntame, cuéntame! ¡Pero siempre dices que no puedes pensar con la barriga vacía! ¡Ah, está bien! ¡Vaya! Nunca te había visto tardar tanto en comer. ¡Pero ahora dime! ¿Quién te hizo eso? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién más podría hacer? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah, sí lo sabes! ¡No, no lo sé! ¡Claro que sí! ¡No lo sé! ¡Habla ya! ¡Fue... ...Ricardito! ¡Ah! ¡No lo creo! ¡El debilucho de Ricardito te golpeó en un ojo! ¿Él no me golpeó? ¿Fue una patada entonces? ¡No fue nada de eso! ¡Lo vi con una niña ayer! ¿Y ella te golpeó? ¡No! ¡Oh! ¡Mira, ahí está! ¡Me va a dar un ataque! ¡No dejes que me vean a los dices! ¿Por qué si él no te golpeó? ¡Despierta, Magali! ¿Estás cansada de saber que mi corazón es de él? ¿De él? ¿Estás enamorada de Ricardito? ¡Ah! ¿De qué te ríes? ¡Ah! De un chiste que me mandaron por Zap Zap. ¿Pero no has dicho qué le pasó a tus ojos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Lloré tanto cuando vi que Ricardito estaba enamorado que mis ojos quedaron muy hinchados! ¿Quieres decir que las gafas son solo por eso? ¿Cómo que solo por eso? ¡Qué clase de amiga eres! ¡Me pareces muy extraña! ¡Calma, moniquita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Uy, por poco! ¿Magali con miedo al agua? ¡Oh! ¡Tienes calzoncillos! ¡Lógico! ¿Qué estabas pensando? Le dije a Cebollita que las caletas con encajes no combinan conmigo. ¡Oh! ¡Entonces todo era un plano! ¡Ay! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Ustedes van! ¿Qué está sucediendo? ¡Ay, Ricardito! Mónica quiere golpearnos porque descubrimos que tú le gustas. Es eso. ¿Te gustó? Sí, y tiene los ojos hinchados de llorar por tu culpa. ¿Eso es verdad? Déjame ver. Con permiso, ¿sí? ¿Entonces lloraste por mi culpa? ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Qué buen chiste! ¡No! ¡Ay! ¡Esos niños! ¡Hola, Mónica! ¡Pacán! ¡Mi verdadera Mónica! ¡Qué bueno que eres tú! ¿Qué les pasó a tus ojos? ¡Ay, nada! Estuve llorando por nada. ¿Y esos niños con capas oscuras? ¡Hoy no hay tanto sol! ¡Ay! ¡No tengo la memoria! Un ruido más allá de la ventana. Estamos aquí en el vecindario del limonero, al lado de la nueva sensación del fútbol mundial. Cascarón, ¿cómo fue llegar hasta aquí? Ah, no fue nada fácil entrenar huyendo de la lluvia y de los conejazos, jugando descalzo, pero claro que nada de eso hubiera sido posible sin el apoyo de mi nena. ¡Ay! ¡Suéltame, boca floja! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! ¿De qué estás hablando? ¡Ay! ¡Ah! Ah, finalmente fui reconocido y, ah... Solo si fue la poltuolola, flijol descompuesto. ¿Qué estás haciendo en mi habitación, eh? ¿Se te olvidó que me invitaste a dormir contigo? Ah, claro. Ah, eso explica esa pijama. Bueno, es que es cosa de mi mamá. Sí, todo el mundo sabe de tu obsi, obsi, obsesión por los conejos. Ah, y ya sé que tu pijamita es una lindura. Buenas noches. Ay, no, espera. Rayos, ¿qué es lo que quieres? Ah, ¿quieres que te cuente una historia de conejitos maravillosos y final feliz? No, es que... Ah, ¿quieres tomar leche con chocolate muy caliente? No. Entonces, ¿quieres decir que hiciste pipí y mojaste mi cama? No, Cascalón, déjame hablar, Rayos. Había de decir que no te dejo hablar, Rayos. Te desperté porque oí un ruido muy extraño. ¿Ruido? Ah, ¿arroqué? ¿Eruqué? ¿Solté ese pum, estruendoso? No, eso no. Eso siempre los escucho. Parecía a alguien golpeando en la ventana. Ah, tranquilo. Es tu imaginación. ¿Quién iba a golpear en la ventana a esta hora? Ah, tienes miedo. Ay, caramba. Tu imaginación es muy ruidosa, ¿eh? ¿No te dije que había alguna cosa allá afuera? Ay, pero ¿qué puede ser a esta hora? ¿Y si fuera un hombre lobo hambriento? ¿O un asesino en celia? ¿Un monstruo pegajoso? ¿Puede ser un zombi? ¿O un lagalto del pantano? ¡Oh, no sé qué! Sí, sí, puedes parar. Nada de eso me da miedo, ¿sabes? A mí tampoco. Ay, deja de gritar, miedoso. No tengo miedo, ¿de acuerdo? Solo estoy preocupado por nuestra seguridad. ¡Ábreme! Ay, vamos a quedarnos muy quietecitos. Si esa cosa no oye, nada se irá. Sí. Espelemos que esa cosa no pueda oler. ¿Ah? ¿Por qué? Ah, no, por nada. Nada. Ay. ¡Lalgo de aquí, cosa fea! ¡Aquí no hay historias de fantasmas! ¿Qué? ¿Están locos? Soy Javier, ¿qué no oyen? No recuerdo ningún monstruo llamado Javier. Ay, tonto. Es un monstruo haciéndose pasar por Javier. Sí, la voz se parece mucho. ¿Recuerdas que en el telible exterminador del Pándulo 2, el villano logra convertirse en agua y después agua? ¡Ay! Sí, y luego se transformaban en cualquier persona. ¡Eran idénticos! ¡Ay! ¡Ay! Ya puedo verlo entrando por la olilla de la ventana y volviéndose a un tsunami. ¡Un tzu monstruo! ¡Ay! ¡Habrá agua por todos lados! ¡Abre, amigo! ¡Estoy aquí desde hace rato! ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién está ahí de verdad? Ya les dije que soy Javier. Ay, vamos a abrirle a Javier. ¡No, no, no! ¡Enloqueciste! Tenemos que confirmar la identidad del monstruo con más datos. ¿No deberías estar durmiendo a esta ola? ¿Estás loco? ¡Este día! ¡Vaya! ¡Caramba! ¡Hay mucho sol allá afuera! ¿Por qué tu mamá nos habla mandado a dormir a esta ola? ¿Y qué? ¿Van a abrir o no? ¡Se están tardando! ¿Y qué? ¿Abrimos? No, todavía no estoy convencido. ¿Cómo podemos estar seguros de que tú eres tú? ¿Hablas en serio? Ah, entonces di una cosa que solo Javier sabría decir y nadie más. Está bien. Cebollita le quitó el conejo a Mónica hoy temprano y la dieltona pensó que había sido Cascarón y lo golpeó. Entonces fue eso. Calma, 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 Cascarón. Por lo menos el conejo está en nuestras manos. Y quien está afuera demostró que lealmente es Javier. Sí, ábranme, que quiero hacerle nudos a ese conejo sucio. ¡Perfecto! ¡Espera! Parece que hay algo atrás de mí. ¡Ay, conejo de esa lidícula para todo mundo! ¡Ay, conejo de ese conejo! No te dije que había un monstruo terrible allá afuera. ¡Ay, el único monstruo que no adivinamos! ¿Y no será que los dos se quedaron dormidos? En todos los conejos. ¡Marvi, hoy estás preciosa! ¡Vamos a dar una vuelta al parque! ¡Parece que hoy se inauguró un nuevo juego! ¡Ya voy! Llegó la ola. Ese conejo sucio se acabó. ¡Qué bueno que no le dije a Castalón, ese lenguaje. ¡Lalga! ¿Estás seguro que viste a alguien rondando mi casa? ¿Ya lo viste? ¡No hay nadie aquí! Creo que estás imaginando cosas. Ya que estás aquí, ¿por qué no juegas un poco conmigo? Estoy jugando con Marvi con la nueva colección de otoño-invierno. ¿No es linda? ¡Qué de mola! ¿Quién habla llegado solo a molestar? ¡Mira qué bien! Tienes a Marvi esquiadora con bufanda. ¡Tengo muchas más! Ahora te las traigo para que las veas. ¡Cascalón! ¿Qué tal, Cebollita? ¿Todo bien? ¡Qué bien y qué! Quiero saber qué estás haciendo aquí. Sí, vi un ladrón enano y calvo acercándose a la ventana de Mónica. ¡Tú eres el ladrón enano y calvo! ¡Deja de decirle eso! No vine a lobal nada. Solo vine por su conejito. Estas son las maravillas de las que te hablé. ¡Cascalón! ¡Besaste de ella! ¿Pero cómo? No sé. Inventa alguna cosa. ¡Listo! ¡Aquí están! ¿Qué pasa? ¿No quieres jugar a las muñecas? ¡Eso es! ¡No quiero jugar a las muñecas! ¿Qué tal a las escondidas? ¡Genial! ¡Me encantan las escondidas! ¡Estupendo! Entonces, tú cuentas primero. ¿Y dónde es la piedra? Ah, ¿qué tal? Muy lejos, en el poste de la esquina de la casa de Jabeco. ¡Perfecto! ¿Hasta cuál cuento? Ah, hasta el 20,745 y medio. Ah, de atrás para adelante. Ah, 745 y medio, 745, 744 y medio. ¡Funcionó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está oficialmente abierta la templada de casa de conejos! ¡Cada uno busca de un lado! ¡Eso es! Si fue la labientona, lo esconde Lía. ¡Aquí abajo! ¡Eh, lo encontré! ¡Encontré el conejo de Mónica! ¡Ah, dos conejos no es posible! ¿Y ahora cuál será el verdadero? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Ah? ¡Ah! ¡Y este otro de aquí! ¡Y este otro! ¡Y este otro! ¡Ay! ¡Apalece, Bluma! ¿Qué es lo que Mónica está clamando? ¿Acaso un conejo no es suficientemente colorido? ¡Ay, no! ¡Cascarán! ¡Ay, ya regresó! Tenemos que esconderlos todos. Vamos a guardarlos aquí, Cascarón. ¡Ay! ¡Ay! Espero que estés muy bien escondido. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me encontraste! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Se cayó el teatro! ¡Ay! ¡Vengan aquí! ¡Ay! 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 ¡Aaah! ¡No, Cascarán! ¡Nunca vi tantos conejos! ¡Aaah! ¡Es el fin! ¡Ahí, Cascarón! ¡Ay! 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 ¡Ya no tenemos a dónde ir! ¡Ay! 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 Esto es todo! ¡Aó! ¡Ay! ¿Eh? ¡Gualtian! Ya sabíamos que estabas clonando a Sansón. Y cuando tu ejército de conejos esté listo, vas a salir a dominar todo, calle por calle, valio por valio, sistema solar por sistema solar. ¿Estás loco? No tengo ningún clon. ¿No? ¡Claro que no! Son mis viejos conejos. ¿Viejos? Como todo mundo sabe que me gustan los conejos de felpa, siempre me obsequian nuevos Sansones. Y cuando el que estoy usando se ve viejito, solo debo cambiarlo por uno nuevo. ¿Entienden? El problema es que todos me gustan y no quiero deshacerme de ellos. Pero son tantos que ya no tengo dónde guardarlos. Cascalón, tenemos que hacerle algo para alegrarnos de esos conejos. ¿Por qué, Calvo? Porque por más que intentemos deshacernos del conejito, siempre tendrá uno de la selva para golpearnos. ¡Ah, ya sé! La bajita es de colazón noble. Moniquita, tengo la solución perfecta para tu problema. ¡Qué lindo! ¡Muy tierno! ¡Cuántos conejitos! ¡Qué maravilla! De esa forma no me duele dar mis conejitos. Sé que todas las niñas van a cuidarlos muy bien. ¡Gracias, niños! ¡Estoy muy contenta! Ahora Mónica solo tiene un conejo de nuevo. Menos mal. Y la dientona no desconfió de nada. ¡Es una cabeza hueca! ¡Elefante de comercial de salsa de tomate! ¡Nada de nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oye! Ayudamos a Mónica y aún así nos golpea. ¡Pan esos osos! ¡Ellos osos están molestando a la niña que nos dio los conejos! ¡Ahhh! 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 ¡Felicidades, señor! ¡Ahhh! Coincidencias. ¡El miné! ¡Fantástico! ¡Perfectamente fantástico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Soy un genio! ¡Ahora nadie me detenrá! ¡Ay! ¡Hola, Cebollita! ¡Hola! ¡Qué lindo día! ¡Ah! ¿Todo está bien? ¡Ay, claro! ¿No podía estar mejor? ¡Entonces, hasta pronto! ¡La, la, 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 la! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ahí viene! ¡Y driblea! ¡Ahí va a patear! ¡Y... ¡Cacalón! ¡Gol! ¡Vaya! ¿Qué estás haciendo acostado en el suelo? ¡Ahora, adivina lo que tengo aquí! ¡Un plau para derrotar a Mónica! ¡Exacto! ¡Ajá! ¡Y está fantástico! ¡Ajá! ¡Lillante! ¡Ajá! Esta vez va a funcionar. Estoy seguro. Oye, oye, ¿puedes esperar? ¡Ay, ay, viene! ¡Viene! ¿Qué viene? ¡Un, un, 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 un ataque de risa! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja. Este plan va a funcionar. ¿Entendido? Porque es simplemente... ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Quieres oír? Sí, claro que quiero. ¡Pero no! Está bien, entonces. Te lo voy a contar de todos modos. ¡ превpála, превpála el plan número 9999! Ay, ay, ay. ¡Aquí vamos! Mónica siempre pasea en la calde pola y palco. La, 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 la. Totalmente dislaída. La, 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 la. La vida es tan bella, la vida es tan bella. En este momento, ya sale lista con el escalabajo que le voy a local. ¡Frente a ella! Y como Mónica es tan flecha, vas a patear como loca. ¡Soy una miedosa! ¡Soy una miedosa! ¡Auxilio! Y descuidada como es. ¡Aaah! Va a acabar cayéndola de la abajo hasta el Pozo de Lodo. Y cuando Logli salir del pozo, se lan exactamente tres y media de la tarde. En este olalio, Magali va a pasar por ahí comiendo todo lo que le gusta. Y le va a decir a Mónica. Amiga, ¿estás bien? Cubierta de lodo y de comida, va a seguir caminando hasta que centenas de aves surjan volando de la nada, peliendo las migajas de comida. Y después, va a salir coliendo. ¡Aaah! ¡Aaah! Como una desesperada por el parque. ¡Aaah! ¡Aaah! Y el lodo esculina de sus pies, dejando mangas en el césped. Que por una increíble coincidencia, se lan idénticas al alfabeto venusino. ¡Aaah! 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 ¿Quién su idioma quiere decir? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dispálenme, por favor! ¡Aaah! 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 En ese momento, estaré pasando por ahí, cantando la canción del Capitán Pitoco. ¡Y listo! Me llevaré a Sansón de ahí para siempre. ¡Y fin! Y bien, Cascalón, ¿qué piensas de mi plan? Yo creo que... ¡me estás burlando de mí! ¡Ese plan es absurdo! ¡Nunca va a resultar! ¿Absurdo? ¿Qué parte exactamente? ¡Uy! ¿Estás loco? ¿Qué te pasa, alienígenas? ¿Cómo crees, Calvo? ¿Realmente crees que todo eso va a pasar al mismo tiempo? ¡Tú crees, Layos! ¡Uy! Parecía el plan perfecto. ¡Vaxé olasela volando cada detalle, cada movimiento, cada... ¡Ay, dígame eso! ¡Mira lo que hago con tu plan absurdo! ¡Mira, mira, mira! ¡Hago esto y esto! ¡Y también hago esto! ¡La, la, 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 la! ¡Chicos, chicos! ¡No lo van a creer! ¿Qué? ¡Solo un minuto! ¿Y hago esto? ¡Esto! ¡Esto! ¡Espera! ¡Y además esto! ¡Bien! ¡Habla! ¡No me van a creer lo que acaba de suceder! Estaba paseando en el parque como todas las tardes. ¡De pronto! ¡Ah! ¡Un escarabajo horrible salió frente a mí! Así que me caí por el barranco y ¡plá! Acabé con la cara metida en el lodo. Luego vino Magali y me escupió en la cara. Después tuve que huir de un millón de aves. ¡De repente surgió un alienígena! Luego me atacó ese loco y me quedé atrapada en el lodo como por media hora. ¡Ay! ¡Qué bueno que nadie pasó por ahí! Porque me hubiera podido quedar sin mi conejito. ¡Vaya! ¿Viste? Esa historia es una locura, Calvo. ¡Ah! ¡Cebollita! ¿Estás bien? Dime. ¡Esta historia está tan loca que parece un plan de Cebollita! ¡Oh! ¡Pero qué! ¡Cuidado! ¡Ay! 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 ¡Ay hable una reunión más del Club de Niños. Ayer intenté mostrarles mi plan contra Mónica, esa bacteria de calcetín sudado. Sí. Pero como nadie me dejó hablar, tuvimos que retrasar la reunión para hoy. Pues bien, con este plan maravillosamente brillante. Ah, presidente. Habla, Nimbus. Vamos a esperar a Cascarón. No, tenemos uno, Lalio, que cumplir. Bueno, en mi plan... Presidente, habla, Titi. ¿No deberíamos comenzar la sesión con el himno oficial del club? ¿Qué? Nuestro club no tiene un himno. Sí, pero debe haber uno. Ah, y si fuera así. Pam, 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 pam continúan, les mozla eléctrico. Presidente, ay, ¿qué pasó ahora? ¿Por qué no tenemos baño aquí? Soy socio y tengo todo el derecho de saber. Apoyamos, apoyamos. Podríamos construir un baño aquí adentro. Buena idea. Es una locura. Vamos a hacer un vestidor también. Sí, con retretes en la pared. Fantástico. Será muy bueno. Sí. ¡Claro! ¡Esta de la escuela! ¡Hola! ¿Qué idea es esa? No va a haber ningún baño. Quien ya no pueda más bañar al busto de allá afuera. Ah, ¿presidente? Ay, ¿qué pasó esta vez? ¿Por qué tú sí puedes dar una opinión y nosotros no? Bueno, porque soy presidente del club. Y ustedes no. ¿Qué? ¡Abajo la dictadura! ¡Elección! 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 Calma, chicos. Soy el presidente que adola la opinión. ¿Por mí? Está bien. Presidente. Dime, Titi. ¿Cuál es tu opinión? El nombre de nuestro club me parece muy infantil. Club de los niños. Parece cosa de niños. ¿En serio? ¿Y qué nombres sujieles? Club de los calzoncillos. Es más joven y elegante. Es sofisticado. Vaya, qué loco. Club de los calzoncillos. 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 Ay, pero, pero, ¿qué? ¡Olden! 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 ¡Olden en la casa! Bien. Presten atención porque el plan es estupendo. Todo comienza con... Ah, presidente. Habla. Ah, ¿crees que podamos construir el baño? Es que ya no soporto más. ¡Basta de interrupciones! Sé la que no puedo continuar con mi... ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Cómo están, chicos? ¿Llegué muy tarde? ¡Ah! ¡Es cascarón! ¿Qué cosa es esa? ¡Ah! ¡Es un helecho! Pensé que el club necesitaba un cambio en la decoración. ¿No es bonito? ¿Y si traemos esas plantas carnívoras muy locas? Sí, y un enano de jardín. ¡Ah! Pero así vamos a confundirlo con cebollita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué recolación y qué nada! ¡Huelga a ese monstruo bel de ahí! ¡Pelaste atención que Lolalia nos está comiendo! Bueno, para explicar mejor mi plan, necesito que alguien le presente a Mónica. ¡Titi! ¡Ven aquí! ¿Qué? ¿Qué es lo que tengo en común con Mónica? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es cierto! ¡Ah! ¡Presidente! ¿Y ahora qué más? ¿No podemos tener un ascensor aquí en el club? ¡Odio subir las escaleras! ¡Ascensor! 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 ¿Qué les está pasando? ¡Solo es un escalón! ¡Ay! ¡Un escarabajo! ¡Uy! ¡Caramba! ¡Un escarabajo! ¡Un escarabajo! ¡Dejen de hacer escándalo! ¡Son unos cobaldes! ¡Solo es un incelable! ¡Escarabajo! ¡Ah! ¡Vola! ¡Vola! ¡Vola de aquí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Sácalo! ¡No hay que hacerse el calécalo! Calma, calma, Cebollita, ya se fue. Todo esto es tu culpa. Ustedes atlazan todo, atlazan todo y ya está osculeció. Pero queremos oír tu plan. Sí, nosotros queremos oírte. ¡Claro! ¡Habla, por favor! Regresemos a la reunión. Voy a le pasar el plan rápidamente antes de que... ¡Cebollita! ¡Ven a bañarte para cenar! De nuevo se acabó el día y no puedo explicar mi plan. Pero mañana yo tla la unión y los quiero a todos ustedes aquí de nuevo. ¿Entendido? Sí, sí. Sin distracciones, ¿eh? ¡Muy bien! Logramos atrasar el plan un día más. Fue una buena idea, Cascarón. Como siempre digo, es mejor un Cebollita molesto que una Mónica furiosa. Sí, es muy bueno para inventar planes y para arruinarlos. Pero hablando en serio, ¿ustedes creen que Mónica y yo tenemos algo en común? No, 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 olvídalo. Ven a tomar el baño ya. Pero mamá, yo quería... ¡El baño! Ay, es que solo... ¿Por qué, Lía? Ay, no fue un día fácil. Feliz con mi juguete. ¡Ya conseguí ver la línea de la meta! ¡Cuánta emoción! ¿Creen que vaya a ser el campeón? ¡Oh, no! ¡Curva cerrada! ¡Ay! ¡Es impresionante! ¡Un calvo en la pista! ¡El público grita de locura! ¡Vete de aquí, Cascalón! ¡Ya estoy invitado por esta nave elota! ¿Esa nave? ¿Y qué tiene? Ah, lo que sucede... ¡Fue secuestrada por un alienígena! Tomó forma humana y se mezcló con la tripulación. Ah, no. Entonces pudo haber sido solo un problema en los controles. ¡Oh, no! ¡La nave va directo a una curvatura espacial! ¡El comandante hace de todo para salvar la máquina! ¡Nada de eso! ¡Ah, entonces ya sé! ¡La nave está en una misión para salvar un planeta desconocido... ...de la invasión de un malvado tirano galáctico... ...que tiene poderes del lado rojo de la fuerza! ¡Eso tampoco! ¡Ay, si no es nada de eso, entonces no sé! Esa lucecita encendía antes y ahora ya no quiere funcionar. ¡Ah, entonces esa es la gran emergencia espacial! ¿Emergencia espacial? ¡Ja! ¡Eso es cosa de tu cabeza! ¿Y para qué sirve esa luz? ¿Cómo que para la qué sirve? Para encender él, si no hace nada, se vuelve un juguete sin glacia. ¡Ay, no exageres! Todo juguete hace alguna cosa. ¡Échale un vistazo a mi auto! ¿Te estás burlando? ¡Es solo un calito! ¡Como dices, es mucho más que eso! Para empezar, es una réplica fiel de un auto importado. ¡Parece más un auto empuelgado! ¡Ah, está así de sucio porque ya pasó muchas aventuras! ¡Como cuáles! ¡Enfrentó una conquistad de arena claro y escapó! ¡Viajó hasta un bosque salvaje para salvar a los animales de cazadores sin piedad! ¡Y también persiguió bandidos cuando las patrullas de policía no pudieron alcanzarlos! ¡Vaya, ¿a quién lo diría? ¡Ese calito debe ser muy bueno! ¿Quieres cambiarlo por mi nave? ¡Por supuesto! ¡Capitán! ¡Avistamos una forma de vida inmóvil al frente! ¡Positivo establecer contacto! ¡Hola! ¿Por qué no haces nada? ¡Ay, es que me dieron este balón, pero no me gustó mucho! ¿Qué? ¡Es redondo, ¿no? ¿No sirve? ¡Ah, claro que sí! ¡Pero yo quería un balón de fútbol! ¡Este es muy liviano! ¡Mira! ¡Ya sé! ¿Quieres cambiarlo por una nave espacial? Depende. ¿Qué es lo que hace? La pregunta debería ser... ¡¿Qué ha hecho?! ¡Tarán! ¡Acabamos de salvar al planeta de una invasión de aliens! ¡Gracias a los retrocohetes y al escudo invisible que le instalé! ¡Es estupendo! ¡El público enloquece cuando el genio del balón, Cascarón, está a punto de patear una... ¡Cuidado! ¿Qué, no ves que estoy aquí? ¡Ja! Cuando ya iba a romper el récord mundial de llevar el balón en la cabeza, ¡El público queda frustrado! ¡Pero todo mundo sabe que el campeón nunca va a desistir! ¿De qué estás hablando? ¡Aquí no hay público! ¡Ah, tienes razón! Cuando el atleta entra al estadio, no puede prestarle atención al público. Pero, ¿y tú? ¿Qué estás haciendo ahí? Estaba andando en patines y mira lo que pasó. ¡Ah, me voy a quitar esto! ¡No fue muy divertido! ¿Quieres cambiarlos por este balón? ¡Oh, no sé! Ese balón me parece un poco aburrido. ¿Qué dices? ¡Mira bien este balón! Ya anotó un gol que definió al campeonato del torneo mundial. Y pudo adivinar cuál es el final de la próxima película de Scar Wars. Y además salvó al Capitán Pitocco de las garras del hombre pepino. ¡Ah, quién diría! ¡Ese balón! Para que veas. Y Cascarón entra a la historia como el primer patinador en romper la barrera del sonido. ¡Ah, cuidado! ¡Ay, qué bueno que estos patines tienen frenos superpoderosos! ¡Me engañaste, tramposo! Este calito no anda solo. ¿Cómo es que salvó elefantes en el bosque? Sí, esta nave no hace nada de lo que dijiste. Bla, 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 bla. Este balón no ganó ningún torneo. ¡Ay, chicos! No entendieron nada. Esos juguetes pueden hacer todo lo que nosotros queramos. En mi imaginación, hacen todo eso y mucho más. Puedo salvar al mundo, ser un gran atleta o viajar por el espacio. No puedes quedarte esperando que el juguete haga todo solo. ¡Ay, es malo! Lo importante es ser creativos. ¿Quieren cambiar todo e intentarlo de nuevo? Es cierto. Voy a inventar una aventura muy loca para mi nave. Y yo solo tengo que practicar un poco más. ¡Ay, ay, niños! ¡Adiós! ¡Vas a guardar todos esos juguetes después! Después no. ¡Ahora! ¡Cascarón! ¡Cielos! ¡Gente sin imaginación! Poeta de Cafetería ¡En serio! ¡Esta vez es un plan infalible! ¡Te lo garantizo! ¡Ay! ¡Puedes haberme invitado a comer! ¡Todo por tu cuenta! ¡Pero eso no quiere decir que te voy a ayudar! ¡No soy un vendido! ¡No, no, no! ¿Qué desean? ¡Ah! ¡Yo quiero una hamburguesa triple con todas las patatas fritas que tenga y el helado más caro! ¡Y puede poner todo en la cuenta de este calvo! ¡Ay! ¡Voy a dibujar el plan en esta servilleta y vas a ver que es muy bueno! ¡Cuando Mónica salga de su casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Nosotros lanzaremos un balde de lodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tilaremos de la cuelda! ¡Aaah! ¿Qué te parece? ¡Creo que para dibujar mal tienes que mejorar mucho! Además de tonto profesional, ¿también él es crítico de arte? ¡Te va a encantar almorzar aquí! ¡Siempre vengo con mis amigas! ¡Ay! ¡Ahí vienen esos dientotes de Paquidelmo! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Mónica! ¿Ah? ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! Estoy acostumbrado a tu cara de bestia normal, pero siempre te superas! ¡Yo! ¡Y ella! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Ah! ¡Es Bianca, la niña nueva del vecindario! ¡No me digas que tú! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No tienes ni que decirlo! ¡Ay, el amor! ¡El amor es pula poesía! ¡Oh! ¡Bianca, con lopa blanca! ¡Ganaste el amor de Cebollita! ¡Celca de Mónica la canta! ¡Flilla más que una estrellita! ¡Oh! Prefiero cuando hace planes. ¡Ah! ¡Oye! ¡Llegamos antes! ¡Mira! ¡Les están sirviendo a ellas primero! ¡Sí! ¡Ay! ¡No hay servilletas! ¡Cabollita! ¿Puedo tomar una de esas servilletas? ¡Claro, Mónica! ¡Toma lo que quieras! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Pelo! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¡Ella tomó la servilleta con los versos que escribí para la Bianca! ¡Ahora los van a leer! ¡Y se van a leer de mí! ¡Ay! ¡Listo! ¡Aquí tienes! ¡Y además! ¡En el verso escribí que Mónica se parece una ganza! ¡Será mejor hacer versos sobre esta hamburguesa deliciosa! ¡Mmm! ¡Adiu! ¡Adiu! ¡Escalón! ¡Tienes que ayudarme! ¡Tenemos que despertarles esa servilleta de las manos de la dientona! ¿Y después podemos comer? ¡Ah! ¡Niñas! ¿Podemos sentarnos con ustedes? ¡Hola, Bianca! ¡Hola! ¡Oye, Bianca! Creo que se arruinó nuestra plática. Es mejor que comamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡P-P-Pelo! Espérate, Mónica. ¿Te vas a comer esa hamburguesa sencilla? ¿Qué tiene? ¿Por qué no te comes la bilbulga el triple de Cascalón? Es un placer para él cambiarla contigo. ¿Verdad, Cascalón? ¡No! ¡No esperé tanto tiempo para eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quiero decir! ¡Me encantaría cambiarla contigo! ¡No, gracias! ¡Yo quiero esta mejor! ¡Ah! ¡No! ¡No te la comas! ¿Puedo saber por qué? Bueno, porque... porque... ¡Ah! ¡Vale sedulo el pan! ¡Y puede perjudicar a tus dientotes! ¡Oh! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡No quise decir perjudicar tu... tu... tus bellos dientes! ¡Ah! ¡Salud! ¡Vaya! ¡Él es malavillosamente inteligente! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Estás muy extraño! ¿Yo? ¿Extraño? ¡No! ¡No, no! ¡Porque salí extraño! ¡Quiero decir! ¡No estoy extraño! ¡Es una impresión tuya! ¡Yo! ¡Sí! ¡Estoy extraño! ¡Ay! ¡Sí! ¡Estoy extraño! ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vio una película del zombi pegajoso en la noche y ahora tiene miedo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Yo no tenía miedo! ¡Que no era ese monstruo con las tripas así! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Pero no le tendría miedo solo porque tenía los ojos saltones y una baba verde que le fría por la boca así! ¡Ah! 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 ¡No era una cucaracha! ¡Era una aceituna negra! ¡Perdón! Mmm... ¿Por casualidad no quieren comer esta hamburguesa? ¡Imagínate, Mónica! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás loco para devolverle la hamburguesa? Sí, pero cambié la servilleta, cabeza de cebolla. ¿Qué están cuchicheando? ¡Ah! Solo estábamos hablando de que son perfectas las patatas de Bianca. ¿Ah? ¿Vamos a comer? ¡Ah! ¡Hasta que al fin! ¡Pero qué! ¡Está escrito en esta servilleta! ¡Parece! 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 ¡Puaaay! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay! ¡La pedí sin definirios! ¡Ay! ¡Mi vestido! ¡Ay! ¿Cómo voy a limpiar esto ahora? Pensé que lo habías aluinado todo entregándole la servilleta con el plan. ¡Nada de eso! ¡El plan está aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Gracias! Podía quedarse manchado. ¡Pero qué es esto! ¡Cascalón! ¿Qué hiciste? ¡Ay! Solo quería comer mi almuerzo y tú haciendo un plan para la dientona. ¡Ay! 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 ¡Son unos insolentes! ¡Mi hamburguesa! ¡No le di ni una mordida! ¿Qué es eso? ¡Bianca, Bianca! ¡El amor de Cebollita! ¡Ja, ja, 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 ja! Tráigame todas las servilletas disponibles y también quiero una hamburguesa cuádruple con todo el queso que le quepa. ¡Ah! Y puede poner todo a cuenta del poeta. ¡Ja, ja, 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 ja! Una broma muy loca. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy gracioso! ¿Qué? ¿Qué? Tienes que leer este chiste de aquí. ¡Ay! ¡Déjame leerlo! ¡Claro! ¡Ah! ¡Espera! ¡No estoy viendo a ninguno! ¡Ay! ¡Ay! ¡A mi nariz! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Oye, espera! Solo te estaba enseñando una broma. ¿Broma? Sí. Puedes hacérsela cada tonto, cada torpe. ¡Ah, ah! Quiero decir, le va a gustar. ¡Buena suerte! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora! ¿Quién será mi primera víctima? ¡Ja, ja, ja! ¡Na, na, 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 na! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¿De qué te ríes? De un chiste muy loco que hay aquí. ¡Toma! ¡Léalo! ¡Léalo! ¡Ah! ¿Chiste de qué? ¡Ah! Chiste de... de... No es el chiste de un papagayo, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué? Espera, creo que no. ¡Qué bueno! Porque odio los chistes de papagayos. ¡Pero no es chiste de papagayos! ¡Espera, espera, espera! No es del Capitán Pitoco, ¿verdad? No me gustan los chistes de superhéroes. ¿Qué? Bueno, no sé. Déjame ver. Fíjate que no tenga elefantes. ¿Qué? ¿Cómo? Es que no le veo gracia a los chistes de elefantes, avestruces, carpinteros, colibríes, hipopótamos, datomón. ¡Ay, Dudú! No tiene nada de eso. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cuéntame ese chiste! ¡No, Dudú! ¡Tú tienes que leerlo! ¿Hay que leer? ¡Aún no aprendo a leer! ¡Ay! ¡Oh! Ese Dudú es muy complicado. Mmm... ¿Quién será el que... ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ah! ¡Muy gracioso! ¿Qué? ¿Qué? El chiste de este libro. ¡Ah! Parece bueno. Pero tengo las manos ocupadas. ¿Me lo puedes leer? Eh... ¿Leerlo para ti? ¡Sí! ¡Cuéntamelo, por favor! ¡Cuéntamelo! ¡Ah! Te lo voy a contar. Eh... ¿Cómo es que era? Ah... Eh... Vamos a ver. Eras una vez una princesa. Eh... Y... Tenía un sapo. Y luego el sapo lame su cara. No, 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 no. Espera. Había un gato. Y le lame la cara. Y... ¿Cómo es que iba? Ah, sí. La princesa lame al gato que queda con cara de sapo. Mónica, eres muy divertida. Pero ese chiste es difícil, amiga. Me has contado mejores. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Mónica! ¡Qué gracioso! Mónica, no estoy haciendo nada. ¡Nada! ¡Sí! ¿Te gustan los chistes? ¿Ah? ¿Chistes? ¿Es un nuevo tipo de castigo que inventaste? ¿Ah? ¿De qué estás hablando, jovencito? No disimules. Viniste a golpearme. ¡Ya lo sé! ¿Qué? ¡Ya sabes qué hice! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No, mi Sansón! Espera. No lo entendí. ¿Tú no sabías nada? ¡No! ¿En serio nada? ¡No! ¿Ni un poco así? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Qué gracioso! ¡Ah! 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 ¡Esto de la broma es mucho trabajo! ¡Lalalalala! ¡Ah! 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 ¡Qué gracioso! ¡Ah! ¡Ya que loca! ¿Te estás riendo del video que Justino Bivor subió en Limontub ayer? Ay, ¿no te conté que encontré un nuevo canal de videos graciosos? Eh, no, pero, no. Amiga, es algo tremendo. Se acabó la batería. Ay, entonces lee esto. Ay, nadie merece estar desconectado, ¿no? Después te lo muestro. Tienes que ver este video, linda. Bueno, adiós. Beso, beso, beso. Ay, ¿será que no voy a encontrar ni un tonto? Duba, duba, pa, chuba, chuba. Yeah. Ja, 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 ja. Duba, duba, pa, chuba, duba. ¡Dios mío, se está atragantando! ¡Escupa, escupe! ¡Escupa! ¡Basta! ¿Qué es eso? Me estaba riendo de un chiste. Ah, del ninja que trabajaba en una pastelería. Ah, es bastante bueno. No, ¿ese dónde está? Ahí, en la página 25. Déjame ver. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Ah, ay, ay! No, no y no. De hoy no pasa. Voy a encontrar a una víctima. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Titi merece otro conejazo! Solo por haberme metido esa idea de la broma en la cabeza. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¿De qué te estás liando, Mónica? Ah, me estoy riendo para no llorar de una broma. ¿Qué ploma? ¡Déjame ver, déjame ver, déjame ver! ¿Quieres caer en la broma? Quise decir, ¿leer el chiste? ¡Sí quiero, sí quiero! ¡Vamos, cuéntamelo ya! ¡Vaya! ¿Pero quieres leer este chiste? ¡Sí, por favor! ¡Vaya, qué emoción! ¡Ay, ya, cuéntalo! Entonces debes leer esto. Pero tiene que ser muy cerca. Está bien. ¡Claro, claro! Espérenla. Este libro es de matemática. ¡Lo atrapé! ¡Lo atrapé! ¡Gelemías! Tengo un chiste increíble a que contarte. Dime, amigo. ¿Hoy? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bueno! ¿Cómo? ¡No le he contado el chiste! La vida de la gente grande. ¡Estás buscando comida! ¡Shh! 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 ¡No! ¡Escucha! ¡Yo no oigo nada! ¡Sí! ¡De seguro están tramando alguna cosa! ¿Tú crees? ¡Shh! ¡Shh! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Todo lo que digan podrá ser usado contra ustedes en forma de conejadas! ¡Mmm! ¡Son las niñas! ¡Pueden dejar de hacer teatro! ¡Sí! ¡De nada sirve venir con esa cara lavada! ¿Qué? ¿Lavada? Pues deben saber las dos que estamos estudiando para la inglesal a una buena universidad que nos prepare mejor para el mercado de trabajo. ¡Ey! ¿Qué cosa dices? Solo somos niños. ¡Ah! Podemos ser niños pero con un futuro brillante. ¡Ah, sí! ¡Aún tengo mucho tiempo para eso! ¡Sí! Solo tienen seis años. ¿Seis años? ¡Está bien! Es solo de que las dos se vayan porque tenemos que prepararnos mucho. Y ustedes tienen que comer mucho alos y frijol para llegar a nuestra madules. ¡Mmm! ¡Arroz con frijol! ¡Oh! ¡Ay, Magali! Esto me huele a que tienen un plan. Oye, Calvo, ¿la crema de afeitar sirve para quitar la barba? La práctica lleva a la perfección. Luego, luego vamos a tener el balba de adultos. ¡Muah! 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 ¡Ay! Vamos a olvidar esa historia de la balba. Oye, Magali. ¿Esta no es la edición clásica del Capitán Pitoco en la que cuentan su origen? ¡Sí, es esa! ¡Mmm! ¡Es tan bueno ser niño! ¡Ay! ¡No puedo creer eso! Ni yo tampoco. ¡El Capitán Pitoco viene de un repollo espacial! ¡Mmm! Entonces, para ampliar el marketing del negocio del público objetivo, necesitamos hacer un plan infaliblation con 12 puntos arriba del negocio de la marca del trabajo de Coneja Dation. ¿Qué te pareció, Cebollita? Mmm... ¡Me pareció increíble! ¡Muy adulto! ¿Qué? ¡Acelera! ¡Mete a fondo! ¡¿Qué? 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 ¡Sí! ¡Pero ve al frente! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los niños de hoy se la viven buscando lastimarse por ahí! ¡Ven! ¡Vamos a planear nuestra inversión en la industria de seguridad para autos! ¡Vamos de nuevo, amiga! ¡Ay! ¡Todavía creo que es un plan! ¡Aaaah! ¡Ah! 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 Habla a la delectiva de Cebolla Business! ¡Quiero más luclos! ¿Entendieron? ¡Luclos! ¡Y deduzcan sus gastos y no me vengan con excusas! ¿Entendieron? ¡Me están dejando calvo de los nervios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no se encuentran más empleados buenos como antes! ¡Oye! ¿Qué historia es esa? Yo me esfuerzo mucho. Resuelvo las planillas y, además, hago tu café. ¿Qué tal un aumento? ¡Wow, wow, wow! ¡Estela! ¿Todavía tienes que batallar para llegar a donde yo llegué? Además, necesito a alguien como tú para hacerle el trabajo pesado. ¡Ahora quiero las gráficas encima de mi mesa! ¿Dónde están? ¡Ah, todo está en mi tableta! ¿Dónde está? ¡Guau! ¡Es el juego del momento! ¡Vaya! ¡Eres muy buena en eso, querida Mónica! ¡Ah, es que me identifico mucho con el personaje! ¡Ay! Ustedes dos ya se están pasando del límite. ¡Ay, olvídalo, amiga! Creo que estos dos realmente se metieron en la cabeza esa idea de adultos. Y nosotras no logramos nada. ¿Crees? ¡Último intento! Calvo, después de que seamos muy exitosos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Creo que sigue el matrimonio. ¡Oye! Tengo mucho que hacer por mi carrera. No tengo nada de tiempo para... ¡Yahú! ¡Cascaroncita! ¿Qué historia es esa? ¿No estabas concentrado en el trabajo? ¡Ay, tan redondita! ¡Tan gordita! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, no es mamá! ¡Linda pelotita! ¡Pueden dejarse de niñelías en mi lugar de trabajo! ¿Puedes dejar ese teatro, Cebollita? ¡Hasta Cascaron lo dejó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya basta! Hicieron que peldiela a mi mejor empleado. Estos niños están completamente fuera de control. ¡Voy a hablar en serio con sus padres! ¡Ay! ¡Este asunto es serio! ¡En verdad cree que es adulto! Estos niños me ilitan. En mi época teníamos respeto por los mayores. Solo quería saber... ¡Vaya! ¡Ese conejo sucio finalmente va a ser el mío! ¡Cebollita! Esta es la tercera vez que te mando a bañar. ¡Ay, mamá! ¿Por qué tengo que ir a Ola? Porque eres un niño. Cuando seas adulto, podrás hacer lo que quieras cuando tú quieras. ¿Cuando yo quiera? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Volviste a ser un niño tonto! ¡Listo! Creo que ahora ya se la quitó. ¿Y ahora estás buscando comida? No, estoy algo preocupada. Creo que curé demasiado a Cebollita. Ya pasó. Ya pasó. Todo está bien. Cada uno con su historia. ¡Ay! ¿Dónde está ese vagabundo? ¡Ajá! Yo conozco a ese tan poquito cabello. Hola, Mónica. ¿Qué está sucediendo? Tú subiste este dibujo en el muro y pensaste que no lo iba a descubrir. ¿Yo? No. Eso tiene cala de que lo hizo Javiel. ¿Ah, sí? Pues mira lo que me mandaron. Mira, mira. Se lo voy a mandar a Mónica. Tiene que ver esto. Tengo una explicación, Mónica. ¿Qué explicación? Es que tengo un hermano gemelo malvado y siempre hace cosas para culparme a mí. Y yo tengo una hermana gemela con más paciencia que yo. ¡Qué mala suerte tienes, eh! ¿Mala suerte? Mala suerte es tener que esconderme en este escenario sin gracia. ¡Mila en este albús! ¡Hola, Calvo! ¿Estás jugando al jardinero? ¿Puedo jugar también? Este escenario no combina. ¿Eh? ¿Con qué no combina? Conmigo, Cascalón. Este episodio debería tener un escenario mucho más atrevido. Así como yo. Ese asunto de tener un albusto aquí, árboles por allá, es muy genélico. ¡Ay! Ahora vino el crítico de arte. Esto va a salir mal. Adiós. Mmm. Hay una persona que puede hacer algo con las apaliencias. ¿Estás loco? ¡Claro que no! No te cuesta nada tomar tu lápiz mágico y dibujar unas cosas hermosas. Pero todo está perfecto. Mira qué belleza de casa, árbol, piedra, arbusto. ¿No sientes la armonía? No, no. Aunque abolido. Podría ser. Pelo por suelta, el vecindario me tiene pensando en todo. Mira, Cebollita, no sé qué inventaste, pero creo que es mejor no cambiar nada. Eluel es una genio del arte y te estoy ofreciendo el ingreso a la historia. ¡No! Muchas gracias. ¡Ay! ¡Cómo es difícil ser un tipo adelantado a su tiempo! ¡Ay, ay, ay! Hay que tener mucha paciencia con este niño. Déjame ver. ¿Qué tienes ahí? Toma. ¡Vaya! Pero esto no tiene nada que ver con el estilo de la serie. ¿Puedes creerlo? A las personas les va a encantar. ¡Ya lo verás! ¿Será? Yo no lo creo. ¡La, la, 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 la! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién habrá dejado aquí esa? ¿Ah? ¡Piedra cuadrada! ¡Vaya! ¡Qué extraño! ¡Todo es diferente! Comienzo. ¿Qué tal? ¿Te gusta la nueva imagen del vecindario? ¿Tú hiciste esto? ¿Tú? No. Soy la mente brillante detrás de esta obra de arte. ¿Y por qué hiciste esto? Me gustaba cómo eran las cosas antes. Ese escenario necesitaba un toque más contemporáneo. ¿No crees que quedó más moderno y con más estilo? ¡Yo no! ¿Qué hace de algo? ¿Qué va a hacer? ¡Todo más! ¡Perfecto! ¡Ay, Cebollita! Podríamos rediseñar tus dientotes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Alpado! ¡Yo te atraparé, Cebollita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven aquí, mocoso! ¡Ay, qué malo hiciste! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya veo que no entiendes nada de videojuegos. ¡Ja, ja, ja, ja! Solo tienes que hacerle así, media luna de frente y... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yujú, dientona! ¡No tienes que agradecerme! ¡Agradecer, pero eso es tu culpa! ¡Quiero ver que Mónica me atlape ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven a atlaparme ahora! ¡Enseguida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Vamos a ver lo que sucede si recibes otro conejazo! ¡Ay! ¡No voy a espelar a Velo! ¡Ya preparé algo muy útil! ¡Salidas de emergencia! ¡Te vi entrando al sombrero! ¡Sal de ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí, dientona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No te vas a escapar! ¡Ah! ¿De dónde surgió ese castillo? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya me cansé de esos animales detrás de mí! ¡Ahora todo será a mi manera! ¡Ah! ¡Ah! ¡No caos! ¡Ah! ¡Es hora de ir por ese tonto! ¡Ah! Conejator ¡Auxilio! ¡Es el jefe! ¡Estamos perdidos! ¡Ay! ¡Déjame a ese animal! ¡Layos! ¡Es la prueba de conejazos! ¡Hola! ¡Ay! 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 ¡Ya sé! Debe haberle alguna cosa en los cuadritos. ¡Ay! ¡Ya está llegando, Cebollita! ¡Pero no sé dónde está! ¡Pero no sé dónde está! ¡No sé ni dónde está el cuadrito! ¡Ah! ¡Finalmente los encontré! ¡Marina! ¡Estamos perdidos! ¡Permíteme! ¡Yo lo arreglo! ¡Ya! 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 ¡Prepárate para el arte final! ¡Ya! ¡Oh! ¡Llegaste a tiempo! ¡Ahora ya basta de este escenario! ¡No sé dónde tenía la cabeza cuando escuché a Cebollita! ¡Listo! ¡De la forma tradicional es mucho mejor! ¡Adiós, chicas! ¡Me voy! ¡Ay! ¿A dónde crees que vas? ¡A casa a jugar videojuegos! ¡Pero para poder jugar otro juego tienes que terminar este! ¡Vaya! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas! ¡Adiós, chicas!